Muy buenos días, estimados estudiantes y estimados colegas. Vamos a ver la exposición de la actividad 12 de la experiencia de aprendizaje integrada. Esta actividad 12 corresponde al área de comunicación y tiene como título Escribimos nuestra propuesta de acciones para promover la participación democrática. Hay que recordar que esto es en el marco de la primera experiencia de aprendizaje sobre la promoción de la participación democrática, cuya actividad anterior en el área de comunicación era leer dos textos, uno sobre qué era la ciudadanía y el otro sobre la promoción de la formación ciudadana y luego elaborar cruces categoriales que contenían el tema, idea principal y la idea secundaria. Ahora vamos a escribir, pero recuerden que antes de escribir siempre se tiene que planificar. Yo sé que alguno de ustedes tal vez reciba este PDF y tiene una secuencia y nos dice que tenemos que generar ideas. Podemos incluso nosotros ver otras actividades, tal vez de otras áreas, pero a lo que a nosotros nos interesa más que todo es lo que corresponde al área de comunicación y es esto, es elaborar nuestro plan de escritura. Nuestro plan de escritura o también conocido como planificación es importante porque nos permite ordenar nuestras ideas para poder escribir. Hay muchos estudiantes que escriben rápidamente, escriben y no llegan a planificar o elaborar su plan de escritura. Esto va a conllevar a que cometan más errores y que no puedan reflexionar sobre su proceso de escritura. Es por eso que ahora vamos a explicar en qué consiste este plan de escritura. Vamos a ver, alumna Brenda, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Buenos días con todos. Sí, profesor, sí lo puedo escuchar. Muy bien, mira, voy a hacer un acercamiento al plan de escritura. Ya está. Mira, la primera pregunta es para qué elaboraré mi propuesta de acciones. Ahora yo quiero preguntarte y quiero que seas sincera. ¿Qué pondrías tú acá? A ver. ¿Para qué elaboraré mi propuesta de acciones? ¿Qué pondrías acá? A ver. Bueno, lo elaboraría como para tener una idea un poquito más organizada o que todo pueda ser mejor estructurado. Ya, muy bien. Esta preguntita se refiere exactamente al propósito comunicativo. El propósito comunicativo es el propósito que tú tienes al escribir. Entonces, ¿para qué elaboraré mi propuesta de acciones? Imagina que yo lo voy a hacer, yo soy un alumno más, y diría, ¿para qué elaboraré mi propuesta de acciones? Para convencer a mis compañeros de tomar posición por algunas propuestas o reflexionar sobre la necesidad de algunas acciones. Entonces, ¿para qué elaboraré mi propuesta de acciones que se refería a un propósito comunicativo o el propósito que tenemos al escribir? Pues, recuerden que los propósitos se escriben en forma de infinitivo, ¿no? Ar, er, ir. Sería una consideración. Ahora, la segunda, Brenda. ¿A quién o a quiénes está dirigida mi propuesta de acciones? Bueno, eso es dirigido en todo caso, creo que a los que son mayores de edad, son los electores. Ya, perfecto, perfecto. Nosotros teníamos un modelo de planificación o plan de escritura y ahí iba el término destinatario, ¿no? Tal vez este plan de escritura propuesto por Aprende en Casa está más claro, porque muchos de tus compañeros creo que no entendían qué era el destinatario. Claro, pero la pregunta es bien concisa. Sí, pues. Entonces, yo pondría ahí, por ejemplo, los obradores o mis compañeros y docentes. Sería recomendable que cuando respondan solamente completen, como son celdas o son bloques, completen solamente, tú dijiste mayores de edad, ¿no? Personas con mayoría de edad, ¿sí? O personas de edad de sección. Ya. Yo pondría en mi caso, tal vez, mis compañeros y profesores. Pero lo bueno está que los dos coincidimos en que no vamos a iniciar eso con la preposición A. Yo he visto que algunos de tus compañeros ponen el A acá. Debemos tener una relación más clara y concisa. Acá, de frente, pones el propósito. Acá pones los destinatarios. Sigue preposición A. Y vamos con la tercera pregunta. ¿Qué situación problemática quiero resolver con mi propuesta de acciones? Uy, uy, uy. A ver, ¿tú qué responderías? Imagina que ya estás viendo tu propuesta de acciones. A ver, Brenda. ¿Qué situación problemática quiero resolver con mi propuesta de acciones? ¿Podría ser aclarar o convencer, en todo caso? O sea, aclarar una idea. Ya tener en mente cómo voy a organizarme y más o menos por quién puedo votar. Tener un voto informado, por así decirlo. Claro. Hay que recordar que después de haber visto todos los problemas de alcance nacional, tú debes situarte en tu propuesta de acciones. No tanto como un candidato que va a solucionar todo, sino por una situación problemática. Por ejemplo, yo apostaría por la seguridad ciudadana. ¿Qué situación problemática quiero resolver con mi propuesta de acciones? Resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Ese sería un ejemplo. ¿Ya? Ahora, o sea, debes tener una situación... Claro. Y también podría ser como que resolver sobre lo que es el voto informado, ya que como que actualmente algunos escogieron por ejercer. Y lamentablemente luego hay consecuencias con respecto al gobernante del país. Es que la situación problemática, Brenda, es como el debate. En el debate no debatieron sobre si es que las personas tienen conciencia para votar o no. En el debate abordaron temas sobre lo que es exactamente educación, seguridad ciudadana, el problema económico. Ah, claro. Esos temas sí. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? ¿Tú qué responderías ahí? Acá la mayoría de tus compañeros ha respondido mal. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Lenguaje formal. Muy bien. Hay que recordar que solamente tenemos dos opciones. Formal. Formal. Y cada vez que nosotros escribamos en el colegio, siempre va a ser formal. A excepción que tú escribes un cuento. Y en ese cuento tú quieres representar cómo es que se expresan las personas de manera informal. Pero todo lo demás, tus textos expositivos, argumentativos, todo va a ser formales. Y a mí lo que me llama la atención y me sorprende es que alguno de tus compañeros de seguridad ciudadana, exactamente, que me pone ahí en qué tipo de lenguaje utilizaré, o yo puse tipo de lenguaje o registro lingüístico. Y me ponen ahí quechua, aymara. O sea, no es la lengua. Exacto. Hay que tener claro que nada más en este caso se puede emplear lo que es el lenguaje formal o informal. Perfecto. Aparte que no serían coherentes porque si me ponen quechua y aymara, y al final, si este es su plan de escritura, su texto no está escrito en quechua y aymara, ¿no? Exacto. Pero ya en otro aspecto... No hay coherencia. No hay coherencia, no hay coherencia. En otro aspecto ponen castellano o ponen español. Pero esa es la lengua, la lengua que están utilizando. Pero acá es el tipo de lenguaje. Y su profesor o profesora debía explicarles que solamente hay dos. Así como en inglés, ¿no? Polite, informal. Ya, en español también hay formal e informal. Ya, son las dos únicas opciones. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que antes creo que eso estaba elaborado como registro lingüístico. Y por ahí ha habido alguna confusión. Sí, es bueno aclarar mejor. Muy bien, Brenita. Y tú no te confundas. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la forma o estructura que tendrá mi propuesta de acciones? A ver, tú qué te imaginas. ¿Qué pondrías acá en tu plano de escritura? ¿Cuál será la forma o estructura de tu propuesta de acciones? A ver. Profesor, en este caso, ahí se refiere con respecto a realizarlo en tipo cruz categorial o algo así. Claro, ya tiene una estructura. O mapas conceptuales. Claro. Pero si, a ver, yo te dejo a tu libre criterio. Yo sé que tú eres una buena alumna y que tú me vas a decir, profesor, usted ha dicho que nos ha dejado como tarea propuesta de acciones. ¿Tiene algún modelo o qué contiene? Ya, pues imagina que yo soy un profesor descuidado. Imagina. Y que no te doy ningún modelo. Y que tú tienes la libre creatividad. O tú dispones o tienes de la libertad para hacerlo a tu manera. ¿Cuál crees que sería la estructura de tu propuesta de acciones? ¿Qué contendría, a ver, bendita? Bueno, primero, lo haría tipo texto. Mi forma de tipo texto. Obviamente incluiría lo que es el título. El título de las ideas secundarias. Algunos datos estadísticos. Creo que más que todo va a centrar en eso. Muy bien, bendita. Muy bien. Perfecto. Y ahora, acá dice. ¿Qué gráficas, imágenes u otras producciones que he elaborado utilizaré? ¿Qué responderías? Eso va dependiendo de la información que vaya buscando en este caso. Uy, entonces parece que acá las demás áreas, los demás cursos, como te expliqué, una experiencia de aprendizaje abarca distintas áreas. Yo supongo que otras áreas, como DPSC, ciencia social, matemática o ciencia y tecnología, estarán pues dejando como tarea o como retos las actividades que están dando Aprendo en Casa, para que tú ya tengas imágenes o producciones que has estado utilizando sobre los distintos problemas que hay en nuestro país. ¿No, Brendita? Sí, profesor. Muy bien. Pero acá lo voy a poner. O a poner, ¿qué pondrías? A mí me mandan esto y mi profesor no ha trabajado, ¿no? Pero tengo que cumplir mi plan de escritura. ¿Qué gráficas, imágenes u otras producciones que he elaborado utilizaré? Como te dije que mi situación problemática es la inseguridad ciudadana, utilizaré estadísticas y datos sobre los robos de celulares. Y también emplearé el índice. ¿O también sobre el aumento de la delincuencia? Muy bien, Brendita. A ver si tenías ideas antes que había que dar con esto. Muy bien. A ver, ahora vamos. Algunas preguntas. Y después escribes. Y lo bueno es, mira, Aprendo en Casa ya nos dio el modelo. Acá está el modelo. Esto es lo que vamos a hacer. En la siguiente clase, o sea, ya estás adelantada. El lunes, el miércoles, cualquier día que nos toque, ya tienes. Mira, primero la propuesta de acciones. Acá está su título. Acá tiene una pregunta. Pero no seamos como alguno de tus compañeritos. Alguno de tus compañeritos, ¿sabe qué hace? Esta pregunta y acá al costado le responde. Y encima creo que tienen el editor de imagen, no sé, y acá al costado le responde. Deben darse cuenta que hay preguntas que ayudan a reflexionar y lo que se completa son los bloques. Y es mejor que pregunten antes que cometan el error, ¿no? Entonces, una pregunta que nos guiaría es, ¿cómo podemos promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad? O sea, queremos contribuir con la mejora de la sociedad. Entonces, acá, en unas tres o dos líneas, debes describir la problemática. O sea, ¿qué problema observas en tu contexto? Ya sea tu barrio o tu comunidad. En mi caso es, la inseguridad ciudadana afecta a las personas de mi barrio y mi comunidad porque son víctimas constantes de robos y asaltos que afectan su integridad y su economía. Punto, ya. Dos líneas o tres líneas, ¿no? Tú también deberías hacer lo mismo. Y ya deberías ir pensando en la problemática, ¿no, Berendita? Sí. Pero es importante aclarar que la pregunta que está arriba es como una pregunta que va a sintetizar de qué va a tratar cada bloquecito. Porque sí, como tiene razón, algunos se confunden y lamentablemente la respuesta la escriben como acá abajo. Pero no. Es como que, por decir, una pregunta tipo tema que va a ser el punto principal por el cual se va a tratar. Va a guiarte. Es un título, es un título, es un nombre, nada más es cortito, es facilísimo, ¿ya? Pero algo breve. Algo breve. El propósito de mi propuesta de acciones, ah, ya, disminuir la delincuencia en mi comunidad. Ya esta vez, otra línea. Ya hice trece, ya no es tan difícil. Porque esta tarea, esta actividad es para una sola clase, Berendita, por si acaso. Claro. Ya, muy bien, muy bien. Ahora mira, acá viene la segunda parte. Descripción de las acciones de mi propuesta. Ya. Tal vez de estos tres bloques que uno contesta o que uno completa, mejor dicho, completa. Si digo contesta, tus compañeritos son capaces de responderme esta pregunta acá al costado. Ya, de acá, de estos tres bloques, tal vez el bloque que amerita un poquito, de la redacción y escribir, organizando nuestras ideas, es la primera. Y después tenemos, mira, descripción de las acciones de mi propuesta. Y tenemos dos aspectos, mira, las acciones que propones, como si fueses una candidata. Y tenemos los argumentos que sustentan, o sea, ¿por qué quiero hacer esta acción? Ojo, no es el cómo, ¿ah? Recuerda que un argumento es la razón o fundamentación. No es el cómo, es el por qué lo quieres hacer. O sea, ¿por qué quieres hacer esta acción a desarrollar? Y finalmente, tu expectativa, ¿no? Así como a veces hay memes o hay imágenes, expectativa, realidad. Ya, igualito, ¿no? Entonces, acá es los resultados que tú esperas con tus acciones. O sea, lo que tú imaginas, lo que podrías hacer. ¿Sí? Sí, profesor, quedó muy claro. Ya, y como para que quede más claro, más claro Movistar, te voy a dar un ejemplo, ya, mira. Acción a desarrollar. Acudir a la comisaría para denunciar los hechos, acogiéndome a la denuncia anónima. Punto. Esa es una acción a desarrollar, para erradicar la delincuencia en mi comunidad. Argumento que la sustenta. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Es mejor denunciar para que los delincuentes que son recurrentes tengan ya antecedentes y puedan permanecer tiempo en la cárcel. ¿Qué te parece? Sí, profesor, pero aparte de ello también podría agregarse que de manera anónima para su bienestar personal, ¿no? O seguridad personal. Claro, muy bien, ¿ves? Ya, si hacemos el trabajo en grupo terminamos rápido, Brindita. Entonces, tienes que tener las acciones a desarrollar y tienes que poner los argumentos. ¿Por qué vas a hacer esta acción? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, motivo, causa? Vuelvo a repetir. Y tengo que acá ser más enfático. No se pone el cómo lo vas a hacer, sino el argumento que la sustenta. Porque alguno de tus compañeros puede pensar que es como el debate y que tienen que ser como los candidatos que proponían acciones y acá el cómo. No, acá se pone el argumento que sustenta por qué quieres hacer esta acción a desarrollar. ¿Ya? Tengo que repetir, porque a veces tus compañeritos creo, o no ven el video o no lo entienden. A veces, a veces. Claro, pero creo que la idea ya queda ahí un poco más clara para ellos. Por ahí, por ahí, ¿no? Por ahí, por acá. Muy bien, mira. Resultados esperados. Yo pondría acá que los delincuentes que asaltan a los miembros de mi comunidad van a estar más tiempo en la cárcel. A veces sería una propuesta, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver la acción, su argumento y los resultados que yo espero. Mínimo, ¿cuántas acciones hay? Hay tres, porque este va a ser el esquema que vamos a decir. Profesor, mínimo, ¿cuántas acciones? Tres. Profesor, mínimo, ¿cuántos argumentos? Tres. Y resultados esperados, por lo menos dos. Este es el esquema. Creo que más claro no puede haber, ¿no, Brenda? No, profesor, está demasiado claro. Muy bien, y mira, mira, como siempre, había planificación. Ya tenemos el plan de escritura, vamos a escribir y después vamos a corregirnos. Y cómo vamos a... Claro, la lista de cotejo. Claro, mira, una lista de cotejo. Son cinco puntos. Mi planteamiento de la situación problemática es claro y concreto, sí. Todo el mundo va a ponerse sí, ¿no? Porque no queda mal. Pero lo que me molesta, Brenda, lo que me molesta es que ni siquiera se dignan en leer, todo el mundo le pone sí. Yo debería hacer esto. Mi planteamiento de la situación problemática es claro, o sea, tu situación problemática es clara. Deben redactar muy bien su situación problemática, que es el primer bloque que se completa. El segundo dice, las acciones que estoy proponiendo y las tareas específicas que de estas se desprenden son realizables. Ojo, o sea, las acciones que tú propones no vas a proponer, pues, pena de muerte, porque es muy difícil que se realice. Porque si investigas, Brenda, tenemos la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, tenemos la declaración... Había una norma, ¿te acuerdas, Brenda, ya que hemos estado en debate juntos? Bueno, pues, sobre... Para eso existe lo que es bastantes leyes y derechos que hay de por medio. Es un tema demasiado importante que creo que sería un poco polémico, un poco complejo que se pueda llevar a cabo. Sí, tienes razón. Entonces, mira, todas las acciones que propones tienen que ser realizables. Sí o no. Yo apenas ve a una propuesta irrealizable y apuesto sí en su revisión, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Claro, uno debe revisar que las propuestas también sean viables. Y también, mira, que tiene que haber información que facilite su comprensión. O sea, tiene que haber... La organización de tu información tiene que facilitar la comprensión. Después, si vas a redactar, vas a escribir... Yo te dije que la situación problemática, por ejemplo, puede tener dos o tres líneas, o tus propuestas pueden tener dos o tres líneas también. Debe tener puntuación, acentuación. Pero, Brenda, ya se me acaba de ocurrir algo. ¿Sabes qué va a pasar con tus compañeros? ¿Qué va a pasar, profesor? Mira, ya me di cuenta. Acá en Acciones a Desarrollar, como a alguno de tus compañeros no les gusta escribir, ¿sabes lo que van a hacer? Van a buscar en internet las propuestas o el plan de gobierno de algún candidato y lo van a pegar acá. Y no van a escribir dos o tres líneas como estoy recomendando. Si no, van a planchar y va a haber un tremendo párrafazo, un párrafo grande ahí. No. No, es la propuesta de los propios estudiantes y solamente debe tener dos o tres líneas. Pero no, ya me imagino. Las propuestas son propias. Claro. Uy, más bien que me acordé, ¿ah? Muy bien, más bien que me acordé. Muy bien, mira. Y después dice, mi propuesta de acciones argumentadas cumple con el propósito. O sea, si tus acciones o tu propuesta de acciones cumple con tu propósito. Porque habíamos redactado el propósito, que era el segundo aspecto, ¿no, Brenda? Bendita, ¿te acuerdas? Sí, profesor. Muy bien. Ahí también se tiene que evaluar que se cumpla el propósito, como indica. Sí, pues. No, hay que pensar muy bien en ello. Y mira, pues, vamos a autoevaluarnos. ¿Cómo vamos a autoevaluarnos? Tenemos cuatro criterios de evaluación, ¿ya? ¿Adecué mi texto? Sí, la adecuación a tu texto se refiere a ser el plan de escritura. ¿Ya, Brenda? Ya, profesor. Ahora, ¿dos criterios más? Mira, organizar y desarrollar las ideas en torno a la participación democrática. Pero, ¿qué contiene a Camila? Evitando contradicciones, obviamente que tus propuestas deben ser realizables. Y evitando digresiones. ¿Qué son digresiones, Brenda? ¿Qué ha pasado con Aprendo en Casa? Su lenguaje era claro. Ahora vamos a traducirlo. ¿Qué es digresión, Brenda? Un término complejo, profesor. Uy, significa salirse del tema. O sea, que tú tienes que evitar salirse del tema cuando desarrolles tus ideas al momento de tus propuestas. ¿Ya? Ah, claro. Entonces, que la idea sea clara. Sí, las digresiones son cosas que salen del tema. ¿Ya? ¿Y la redundancia, Brenda? Creo que se refiere a cantidad de tipo que no sea tan exceso. Es la repetición de ideas, ¿no? O sea, debemos evitar contradecir nuestras ideas. Debemos evitar salirnos del tema. Y obviamente, irnos por otros temas e ideas. Y debemos evitar que se repitan las ideas. ¿Ya? Es decir, no colocar tantas palabras innecesarias. ¿O demás? Sí, pues. Oye, me sorprende. Para ver secundaria, Brenda, digresiones. El profesor tendría que explicarlo. ¿Qué ha pasado con Aprendo en Casa? Bueno, a ver. Tercer criterio de evaluación. Los recursos ortográficos. Debes escribir con buena puntuación y acentuación. ¿Ya? Por eso, con tu salón, vamos a tener clases, como habíamos comentado, Brenda, de pura ortografía o pura gramática que vienen para los exámenes de admisión. De todas maneras, esto les va a servir para que escribas mejor. ¿Sí, Brenda? Claro, profesor. Eso va a estar buenazo. 100% recomendado. Obvio, obvio. Muy bien. Y finalmente, tienen que revisar su texto, ¿no? Esto de revisar su texto se refiere a que puedan completar esto. ¿Te acuerdas la revisión? Ya, esto es. Tienen que completar. Ah, la lista de cotejo. ¿Ves? La lista de cotejo. Entonces, primero el plan de escritura. Después que tú escribas bien. El segundo y tercer criterio tiene que ver con lo que tú escribas bien. Tu propuesta de acciones. Autografía. Y cuarto, que es la revisión, ¿no? La revisión y que ellos mismos se den cuenta y puedan corregirse. Eso sería todo, Brenda, ¿ves? Y se acabó, se acabó. Esto lo vamos a hacer en una sola clase. Porque planificar y escribir, por lo menos algo tan corto como la tabla que te mostré, pues es fácil. En una sola clase la podemos hacer. ¿Sí, Brenda? Sí, profesor. Y creo que la clase quedó demasiado clara. Sí, más clara y ya llegó a su fin. Entonces, yo me despido de ti y todas las personas que han visto este video. Y con esto será hasta la próxima clase. Nos vemos, Brenda. Chao. Cuídate. Nos vemos, profesor. Gracias.